Varios cortes generaron los taxistas que durante esta jornada protestaron buscando una solución contra Uber. Esperan respuestas del gobierno provincial, del gobierno municipal y del consejo delibrante. La verdad que esto no da para más, ya queremos una solución desde la intendencia, no nos dan ninguna clase de solución. Entonces creemos que la única persona que nos puede dar respuesta es el gobernador. Por eso queríamos avanzar pacíficamente. Hay cortes en diferentes puntos, sí hay un grupo de compañeros que fue a la municipalidad. Y bueno, nosotros otro grupo, estamos acá para ver si nos recibe el gobernador. Y bueno, ya hay otro grupo que está por cortar la terminal. También porque, bueno, a ver, hay muchos taxistas que siguen trabajando. Y esto es una lucha de todos. Esto es una lucha de todos y lamentablemente no se puede seguir. Ya el taxi ha perdido prácticamente un 80% de rentabilidad. El consejo delibrante no hace nada, quieren sacar una nueva ordenanza. En la cual eso lleva meses y meses, eso lo sabemos. Y sin embargo, acá la competencia ilegal cada vez crece más. Esto no da para más. Y bueno, hoy en día vemos que mucha gente por ahí nos da un poquito la espalda porque hay un mal concepto sobre el taxi. Hay un mal concepto que eso no tendría que ser así. El taxi fue la primera actividad que siempre estuvo a la par de la gente cuando lo necesitó. Ahora, estas plataformas ilegales que han venido a trabajar ilegalmente con autos particulares, bueno, eso no lo podemos permitir. Y eso lo ha permitido el municipio. Y eso lo ha permitido.